Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar el col Vamos a bañarnos, a empaparnos, a caos El día está a nuestro lado y a tu lado aquí estoy Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar el col Préndete un cigarro, díselme por tu amor Vamos por caguama, se disfrutaba mejor El día está a nuestro lado y a tu lado aquí estoy Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿Por qué se me habla? No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tus cara a besar, tus ojitos a ver ¿De qué sirve eso si solo quieres comerme aquí? ¿Por qué sirve hablar? No te quiero ver ¿Por qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara a besar, tus ojitos a ver ¿De qué sirve eso si solo quieres comerme aquí? No es así No te quiero ver ¡Gracias!